Ese tema musical. ¿Nunca te pasó que ya aceptaste que tal persona ya no está? Pero, ¿escuchás esa canción y vuelve un ratito? Apenas empieza ese tema, se te llenan las cabezas de fotos mentales. Una imagen tras otra te van llevando a esos momentos en donde fuiste feliz y ese olorcito tan particular que tenía y no encontraste en nadie más vuelve por algunos momentos. La melodía te trae de vuelta a ese abrazo donde alguna vez te sentiste en casa y pensás, ¡qué lindo que era estar ahí! No está, y lo sabés, pero suena ese tema y de golpe se produce un viaje inesperado y de pronto esa persona vuelve a estar al lado tú y lo sentís. Mirá si será grande el amor que le tuviste, que lo recordás y sonreís. Mirá si habrás sido feliz al lado suyo, que le deseas lo mejor aunque ya no esté con vos. Qué lindo es recordar sin dolor, qué lindo es soltar y aprender que nadie nos pertenece, que las personas llegan y se van para algo y no por algo. Qué interesante es que hayas aceptado que ya no esperas que vuelva, que ya no lloras más, que hayas dejado ir para dejar llegar quizá a alguien más, para ocupar un nuevo lugar, no el lugar que antes había sido ocupado. Qué maravilloso que ya no duela más cuando escuchás esa canción, pero de igual manera, viene un ratito al lado tuyo, aunque sea para hacerte saber que lo real nunca muere, solo se transforma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.